Hola a todos, soy Álvaro de MakerGAD y en este tutorial vamos a ver cómo montar nuestro extrusor. En este caso es un extrusor para nuestra Mendel Max XL, pero bueno, el montaje es exactamente el mismo, sea para la Mendel Max XL, como sea para una Prusa i3, una Steel o cualquier otro modelo. Entonces bueno, vamos a ello. Estos son todos los materiales que necesitaremos, pues necesitaremos unos alicates, unas tenacillas de corte, un cúter, lotite para tornillos, llaves Allen y los diferentes componentes, la rodentada, los rodamientos, tornillería, etc. Como primer paso y fundamental donde casi todo el mundo tiene dudas es que cuando modelamos el extrusor añadimos un material de soporte aquí que ahora debemos quitar para poder instalar el brazo del Hitler. Entonces vamos a retirar esto con el alicates y continuaremos. Una vez que tengamos esto limpio lo que tendremos que hacer es comprobar que el brazo entra correctamente su posición. Si os fijáis aquí queda demasiado abierto. Entonces lo que haremos con el cúter simplemente es repasar esa zona de ahí dentro para quitar algo más de material y que el brazo entre correctamente su posición. Una vez tengamos esto listo lo que tendremos que hacer es repasar este agujero, que es el agujero por el que pasa nuestro tubo de PTC. Para ello utilizaremos una broca de cuatro y un talado y simplemente repasaremos hasta que nuestro tubo entre perfectamente de arriba a abajo. Ahora procederemos a montar el fusor. Un truco que yo suelo utilizar habitualmente es colocar el fusor aquí encima en la posición donde después irá introducido y más o menos medir lo que me hará falta de tubo para así después poder aprovechar para la parte superior el otro cacho de tubo de PTC. Esta parte pues queda lista. Una vez que tenemos el fusor introducido en su sitio lo que tendremos que hacer es fijarlo. Yo voy a utilizar esta pieza que es de aluminio. En los archivos de Zingebers podéis encontrar esta misma pieza pero en plástico donde tenéis que roscar estos dos agujeros para el fusor y este tercer agujero es por si queréis montar el ventilador de capa que también está subido la pieza a Zingebers. Para fijarlo en su sitio con dos tornillos de métrica 4x16. Los introducimos por aquí. Un poco más a este lado y listo. Comprobamos que el fusor no se mueve y ya está. En el caso de que el fusor se mueva lo que podéis hacer es limar un poquito la cara que nos queda aquí pegado justo con esto y con eso ya nos apretaría perfectamente. En el siguiente paso montaremos el brazo tensor que utilizaremos dos tuercas de métrica 3, un tornillo de métrica 4x20 y un rodamiento 624 ZZ. Primero montaremos el rodamiento. Ahí lo tenemos en su sitio y ahora importante. El brazo va en este sentido con lo cual tendremos que montar el tornillo por este lado. Si montáis el doble extrusor que tiene la misma construcción que este fusor ya que es simplemente dos fusores simétricos uno del lado del otro, cuando montéis esto daros cuenta que en uno tendréis que montarlo así y el otro lo montaréis del otro lado con lo cual el tornillo será por aquí. Ahora lo que haremos será apretar el tornillo. Lo que haremos será colocar la tuerca en el borde de la mesa y ahora con la pieza tendremos que asegurarnos de que el agujero para la tuerca está en la misma dirección que la tuerca en sí y ahora simplemente lo que hacemos es nos apoyamos encima y hacemos presión hasta que la tuerca entre en el sitio. Y con eso repetimos para el otro lado y listo. Una vez que tenemos el brazo y el extrusor listo lo que haremos será montar el motor. Para enganchar el motor al cuerpo del extrusor utilizaremos unos tornillos avellanados y es muy importante que utilicemos algún tipo de pegamento para tornillos para que con los ciclos de calor y frío y las vibraciones que genera el motor que no se nos afloje posteriormente. Importante, no vaya a ser que os pase lo mismo que me acaba de pasar a mí. Antes de montar el motor debéis colocar la rueda dentada en el eje. Si no después nos pasará porque tiene una pequeña muesca ahí que eso es lo que nos ayuda a poder imprimir filamento flexible. Es importante que la rueda nos quede perfectamente centrada. Podéis utilizar un cacho de filamento para ayudaros y poder comprobar si os ha quedado perfectamente centrado. Una vez que tenemos un motor en su sitio, antes de nada lo que haremos será colocar el tubo de PTFE de la parte superior y para ello realizaremos un proceso similar al que hicimos con el otro tubo. Entonces para hacer el proceso del tubo de arriba es exactamente el mismo. Introducimos el tubo y con el cúter recortamos el tubo que nos sobra. Ahora, ¿qué haremos? Tenemos dos opciones. El extrusor viene preparado para meter un racor aquí encima, con lo cual el tubo os queda bien fijado. Si no queréis meter un racor no tenéis por qué meterlo. Podéis simplemente dejar el tubo ya que esto al ser un extrusor directo pues el racor no hace mucha falta. Si queréis meter el racor el truco que yo hago es el siguiente. Hago aquí una mosquilla bien pegada al extrusor. Ahora, retiro el tubo y ahora aquí busco esa muesca, corto el tubo y lo introduzco aquí y vuelvo a hacer otra muesca. Aquí me está haciendo tope con el interior, con la profundidad máxima que tiene este agujero, con lo cual lo meto contra ahí. Y una vez que está ahí pues hago una muesca. Ya tengo ahí las muescas y entonces ahora corto. Una vez cortado, introducimos el tubo. Vale. Ahí estaría, ya lo tenemos. Ahí nos queda perfecto. Una vez que tenemos esto listo procederemos a instalar el brazo del tensor con un tornillo de métrica 3x20. Una vez que tengamos todo esto listo, lo único que nos quedará será instalar los tornillos que nos apretarán el brazo tensor. Para eso utilizaremos dos tornillos de métrica 3x40, dos arandelas que pueden ser de métrica 3 o de métrica 4, da un poco lo mismo, y dos muelles. La tensión idónea para el extrusor es sobresaliéndonos más o menos esto en los tornillos, que viene siendo sobre 2-3 milímetros, que no sobresalga el tornillo por la parte de atrás, es más que suficiente. Y una vez que tenemos esto listo, lo único que nos queda es montar nuestra máquina. Y con esto terminamos el extrusor. Mañana subiré otro vídeo haciendo una primera prueba de calibración. También configuraremos los diferentes componentes del extrusor en el firmware y haremos nuestro primer cubo de calibración. Espero que os haya sido de utilidad el tutorial. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o lo que sea, me los dejáis en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.